Haciendo su primera pizza en Macaroni en su cumpleaños número 3 Victoria en el Facebook y mía comiendo pasta Tenemos Paula No, cómetelo bien Tremendo benederal que está haciendo ahí Paula 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 Paula, Paula estás haciendo la pizza No, esto no lo necesito, ya ves Déjala, déjala, déjala Paula, estás haciendo la pizza Paula Hola Paula Paula, mira papi, estás haciendo la pizza Sí, bien, bien Victoria, déjala a ella, Victoria No, te quiero pasta el polímetro Ah, sí, lo siento que tenía ahí No sabe nada Paula, no hay besito para bonita Pues me ha llegado, me lo llevo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!